Seguimos en Extremadura.com y en este caso estamos en Cáceres. En Cáceres, en este casco histórico, con este plató improvisado, y nos acompaña su máximo responsable político, doña Carmen Heras, alcaldesa de Cáceres. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Doña Carmen, mucho trabajo, por fin hemos llegado a la alcaldía y nos hemos encontrado una ciudad y un ambicioso proyecto y muchas ideas con capacidad para poder llegar a cabo. ¿Cómo estamos? El proyecto es magnífico, además es totalmente estimulante porque realmente todo es positivo. La ciudad tiene una materia prima impresionante y la verdad es que estamos todos muy ilusionados porque, aun cuando estamos trabajando mucho, creo que podemos tener, yo creo que realmente, expectativas de poder conseguir el título de Capital Europea de la Cultura. Hombre, se está trabajando con proyectos muy importantes. Se me viene a la cabeza esa revolución en la calle que fue el Play Cáceres con una afluencia impresionante de todas las partes, no solo de la comunidad autónoma, sino de fuera de nuestra comunidad autónoma. Cáceres tiene que ser un referente, un referente de otros muchos lugares de Extremadura por su pasado y por toda su trayectoria. Y es verdad que los eventos musicales dentro de la cultura tienen una parte importante dentro de lo que es la vida de la ciudad. Hay una sensibilidad especial para todo lo que tiene que ver con la música de todo tipo y la verdad es que el año pasado no podemos quejarnos. Se han hecho espectáculos musicales de mucha altura. Uno de ellos es el que me está diciendo del Play, que fue un éxito total y absoluto durante cuatro fines de semana en mitad de la Plaza Mayor, con cantidad de público de todas las edades, pero también tenemos el famoso UOMA, que como sabéis también tiene ya una tradición en Cáceres, que realmente está muy susumido en lo que es la vida cultural de la ciudad en el mes de mayo. Y tenemos también un festival de música clásica, también muy importante, que también lleva menos años, pero también tiene una gran afluencia de público y un gran protagonismo en la vida de la ciudad. El Conservatorio de la Ciudad, los jóvenes alumnos del Conservatorio, participan con nosotros en muchísimas actividades. Por lo tanto, es verdad que dentro del ámbito cultural, la música ocupa un lugar privilegiado y creo que puede ser también una seña de identidad nuestra importante. Y como no teníamos suficiente, pues tiramos de los juglares. Sí, la verdad es que recrear un encuentro de juglares tiene la ventaja de que tenemos el escenario, tenemos totalmente el marco. Y el marco es la ciudad monumental. Y es verdad que cuando piensas en el juglar, en esa persona que iba por las rutas, que en aquella época, en la Edad Media, estaban tan en boga, como puede ser el Camino de Santiago u otras similares, piensas en una persona que se mezclaba con el resto de las gentes, que dormía, comía con ellos, que podía inventar toda una serie de historias de lo que le iban contando unos y otros, cuando no había todavía imprenta y la tradición se desarrollaba de una forma oral. En fin, creo que hacer algo así en la ciudad tiene sentido, porque realmente la parte importante es el encuentro de agentes culturales que trabajan este sector, el sector de la cultura. Lo otro es la parte de reclamo turístico, ambiental, que sirva un poco también de dinamización de la parte más rigurosa y más seria, que es lo otro. Creo que si lo conseguimos, que yo espero que sí, pues porque el Ayuntamiento va a firmar un convenio con el sector que está organizando esto, pues puede ser una llamada de atención muy importante sobre la propia ciudad. Qué bonita la vida del juglar haciendo soñar, qué bonito soñar desde la Alcaldía y qué bonito sorprender a todos los extremeños de repente con las calles inundadas de caras por todas las paredes. Yo he estado allí, yo me he hecho fotos con los carteles y decían mira, mira, mira con quién he estado. Y era un cartel. Claro, todavía antes de ayer he estado yo en un restaurante de Cáceres comiendo y tiene puesta su silueta a tamaño natural, como sabéis, en uno de los peldaños. Y cuando he salido es que me he pensado que era él y cuando he visto que no movía el gesto es cuando me he dado cuenta de que era una silueta. En fin, fue una idea muy original y muy sencilla de ejecutar, pero que dio unos resultados espléndidos. A veces la belleza está en nosotros mismos, no hay que buscar grandes ideas, ni grandes situaciones, ni grandes momentos. A veces, como digo, lo único que hace falta es tener la suficiente sensibilidad para encontrarla. Alcaldesa, seguro que esa sensibilidad va a continuar en su equipo, en su gabinete. Seguro que el futuro de Cáceres es inmejorable y seguro que se va a continuar soñando desde la cultura y desde diferentes ámbitos. Porque la ilusión que se palpa en la calle, todos esos jóvenes revueltos queriendo hacer de su ciudad, queriendo tirar de Extremadura, y lo que está consiguiendo más importante la ciudad de Cáceres es conseguir un proyecto de interés realmente regional y social donde se vive en la calle y donde cualquiera en Extremadura dice me gusta eso del Cáceres 2016. No sé muy bien lo que es, pero yo también, yo también. Creo que uno de los éxitos del proyecto es haber involucrado a toda Extremadura y hay que seguir trabajando en esa dirección. El año 2008 para nosotros fue el año de la participación ciudadana y pusimos en marcha muchos proyectos donde lo que buscábamos era eso, que participasen el mayor número posible de personas de todas las edades, pero este año creo que aunque hay que tirar a otro tipo de iniciativas porque hay que difundir el nombre de Cáceres y los recursos de Cáceres por otros lugares de España y del mundo, pero no podemos perder de vista lo que es la propia participación y porque efectivamente nos hace falta la fuerza y el impulso de toda Extremadura. Creo que si ganamos, pues es gracias a que todos los extremeños han peleado por el proyecto y de luego si ganamos va a ser para todos los extremeños. Bueno, pues por mi parte lo único que me queda es agradecerle la presencia de los micrófonos de Extremadura.com, desearle una buena legislatura, una buena feria y por supuesto deseando como el que más que Cáceres 2016 sea lo que soñamos, que queremos que sea. Muchas gracias a vosotros y bueno, vamos a ver si dentro de unos años podemos celebrarlo por todo lo alto. Seguimos navegando a Extremadura.com.